Antes de comenzar con el video quisiera pedirles que se suscribieran a mi canal y que activaran la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos ya que su apoyo me ayuda a seguir creando mas contenidos y subirlos al canal y sin mas que decirles comencemos con este video Para descargar este archivo vamos a la descripción del video y damos clic en el enlace que dejé. Ahora se nos abrirá nuestro navegador de defecto. Una vez que se abra nos saldrá un acortador de adf.ly. Esto es importante. Debido a que ciertas versiones de Google Chrome no son compatibles debemos marcar las 3 casillas de la parte superior de nuestro navegador y le damos en modo escritorio o modo ordenador. Ahora se nos cargará de nuevo. Esperamos que pasen los 5 segundos. Le damos en saltar publicidad y ya les saldrá el link de mediafire. Para instalar la plantilla al juego. Vamos a ir al gestor de archivo de preferencia. Y buscamos en donde se nos descargó. En mi caso será download. Ahora pulsamos el archivo zip que descargamos. Y damos en extraer. Se nos creará una carpeta con el nombre de la plantilla. La abrimos. Copiamos o movemos la carpeta files. A dirección. Android. Data. Por último entramos en la carpeta del juego. Y la pegamos. Y eso sería todo. Ya tendrán la plantilla licenciada en su Dreamleague Soccer. Esta plantilla es VIP del Nacional de Quito para esta temporada 2020-2021. Bueno cracks voy a jugar un partido para que puedan ver los jugadores y los dorsales correspondientes de esta gran plantilla. Espero que les guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.